Como consecuencia fundamentalmente de la pandemia y de la no aplicación de las reglas fiscales de la Unión Europea, todas las administraciones públicas hemos incurrido en un volumen de déficit mayor del que estaba previsto. No lo hicimos nosotros en los primeros ejercicios, que tuvimos superávit incluso, pero sí quizá en los dos últimos. A pesar de eso tenemos una deuda muy contenida. Nuestra deuda está en dos puntos sobre el PIB más bajo que la media del conjunto de las comunidades autónomas y así lo queremos seguir manteniendo. Y el déficit previsto para el próximo ejercicio se sitúa en el 0,1% del PIB. Eso quiere decir que el nivel de déficit para el próximo ejercicio son 70 millones de euros. Cuando hablamos de un total de 14.500 millones de euros de presupuesto, solo 70 millones de esos 14.500 se financian con déficit. Es una cantidad muy reducida. Es verdad que sobre el volumen total de endeudamiento, igual que le ocurre a muchas familias y empresas, la subida de los tipos de interés nos ha perjudicado también a las administraciones públicas. Y a medida que vamos renovando, porque toca su vencimiento, algunas amortizaciones de deuda, las nuevas deudas formalizadas se están financiando a tipo de interés algo más alto.